Hola que tal amigos de YouTube, seguimos en la serie de videos de CSS y ahora vamos a aplicar a los textos la propiedad text la propiedad text viene basada solo en lo que es texto, en este caso tenemos aquí una etiqueta P que era la misma que teníamos anterior voy a agregar una etiqueta A la cual va a tener simbolo de gato y voy a agregarle aquí, decoración decoración de texto 1, decoración de texto 2 y decoración de texto 3 muy bien, ahora si, vamonos a nuestro aquí actualizamos y vemos decoración de texto 1, decoración de texto 2 decoración de texto 3, así que la primera es una que se llama Direction entonces mira aquí tiene un valor por defecto entonces para que Direction, por ejemplo en este caso tenemos que nosotros leemos de aquí para allá, pero por ejemplo los árabes, esta parte de aquí tiene que estar terminada acá por lo tanto necesitan otro tipo de Direction otro tipo de Direction entonces en este caso esta un valor definido llamado LTR ese es el que nosotros hacemos pero los árabes lo hacen al revés RTL entonces en este caso y vamos a ver que pasa vemos que el texto cambia de posición entonces esa es la primera propiedad del texto luego tenemos vamos a ponerlo en este caso en LTR porque es el que nosotros leemos vamos a ver que no pasa nada se cambia de nada más de lugar ahora hay otra propiedad llamada Height LineHeight la cual nos viene a definir lo siguiente tú sabes que entre cada cada renglón debe de haber un espacio ese espacio es el que nosotros vamos a definir por ejemplo yo le puedo poner vaya para poderlo previsualizar de una mejor manera le voy a poner un número exagerado que son 200 píxeles y vemos como entre cada una se aplican 200 píxeles lo cual es un valor muy grande pero nosotros lo vamos a modificar a nuestro gusto luego tenemos otra propiedad llamada aquí le voy a poner 20 píxeles así lo voy a dejar otra propiedad llamada TextAlength la cual nos va a dar la posición del de nuestro texto por ejemplo puede ser en el centro la cual lo va a centrar o puede ser a la derecha o muy bien puede ser a la izquierda como nosotros queramos entonces en este caso yo lo voy a colocar en el centro por cuestiones de estética pero tú lo puedes colocar de la forma que te guste o a veces de la forma en la que nosotros tengamos a nuestra poder recuperar nuestra necesidad entonces para irlo viendo cada vez mejor voy a agregar un Margin de unos 20 píxeles luego un Padding de otros 20 píxeles ya sabemos que estos son medidas internas le voy a colocar un Background y voy a colocar un degradado y voy a ponerle en este caso si quiero que solo me funcione en lo que es mi navegador lo voy a colocar WebKit luego voy a colocar otra le voy a poner bueno uno que no habíamos hablado en la clase anterior era uno de tipo Radial o sea un degradado de tipo Radial el cual es tipo Circular y ya que no lo habíamos hecho en la clase anterior ya lo vamos a ver en este video entonces lleva WebKit Radial luego Gradient y luego los colores que le vamos a colocar le voy a colocar voy a buscar dos colores quiero ver si tengo bueno no tengo abierta la paleta y para no demorar mucho en el video voy a darle una pausa para sacar la paleta bien ya tengo los dos colores que he pegado quiero que solo funcione en mi navegador por ejemplo podemos poner otra instrucción para Moz para que en Muxila tiene otro color si así lo deseamos en este caso lo voy a utilizar así entonces tenemos aquí dos colores este es un verde oscurito y este es un verde clarito entonces vamos a aplicarlo para ver la gran diferencia entre el anterior que habíamos hablado y ya vemos como se aplica entonces este es de tipo radial es como un tipo circular así viene siendo entonces ya tenemos y queremos digamos cambiar lo que son los colores de texto entonces vamos a utilizar la propiedad color y le damos un color en el tipo que ya sabemos nosotros en este caso le voy a colocar este color el cual es un blanco me voy a mi navegador y actualizo y vemos como todo el texto se convierte en blanco bueno este de aquí no se ha puesto porque todavía no le hemos dado esa propiedad a ese elemento entonces lo voy a copiar voy a copiar a le voy a decir que se aplique lo voy a guardar y ya se aplica hay otra nueva propiedad de CSS3 la cual se llama text shadow la cual hace una sombra en la letra entonces primero colocamos el color que se va a hacer entonces en este caso y luego esto bueno aquí se nos aplica ya sería entonces voy a explicar esto primero va el color luego van las medidas en este caso yo utilizo 3 píxeles y 3 píxeles estas medidas son las que van acá 3 píxeles para acá 3 píxeles para acá y 3 píxeles por acá lo que son la parte de abajo derecha y la parte de arriba pero vamos a cambiarla de color para poderla para que se pueda ver mejor la voy a guardar y la voy a actualizar y ahí vemos cómo se ha aplicado lo que es la tipo lo que es la sombra bueno ahora vámonos a la etiqueta y vemos que tiene una línea esta línea se le llama decoración cómo le vamos a cambiar la decoración vamos entonces a la etiqueta y colocamos la etiqueta text decoration aquí la tenemos y por ejemplo podemos colocar un valor non el cual nos dice que no quedemos ninguna decoración para la etiqueta le damos actualizar y vemos que ya no tiene una etiqueta no solo ese valor puede tener puede tener otro valor llamado underline vamos a ver que hace este underline y vemos que nos pone la misma línea también puede tener otro valor llamado overline el cual viene a ser el inverso y vemos que la línea se coloca arriba también podemos tener otro llamado line trunk le damos a dar actualizar nos vamos y vemos como ahora la línea aparece en el mero centro bueno la última propiedad de lo que son los textos vamos a ver a text a text transform la cual nos va a transformar de un tipo de texto al otro al que nosotros le pidamos vamos a buscar text transform aquí lo tenemos y si le colocamos por ejemplo lowercase vamos a ponerle el valor lowercase nos vamos acá y vemos como todas las teclas perdón todas las letras se convierten en minúscula luego tenemos a uppercase la cual hace lo inverso vemos que todas las letras se transforman a mayúscula luego tenemos por la última capitalice y vemos como cada la primera se convierte en mayúscula la primera de cada una y como siempre tenemos un valor llamado known la cual dice que no se aplica ninguno y queda el texto como nosotros lo hemos colocado bueno amigos eso sería todo por ahora recuerda que puedes suscribirte para así te caigan las notificaciones cuando subamos videos y sígueme en mis redes sociales abajo te lo dejaré chao hasta la próxima